Música Nosotros venimos de una vida de pescadores Masunte, San Agustinío, originalmente su actividad era la captura de la tortura de Guapina Se cambió esa actividad por el ecoturismo, por el turismo alternativo Y pues nosotros fuimos parte de esos proyectos que arrancaron desde ese momento Desde la veda total de la tortuga Bueno, se acabó el trabajo, ahora qué hacemos, era la pregunta Entonces, bueno, gracias a grupos ambientalistas Pues este proyecto de cosméticos Masunte surgió Y hasta ahorita se ha mantenido En esa ocasión, pues las tortugas estaban extinguiendo Quizá nuestros hijos, nuestros nietos, no iban a conocer las tortugas Y eso se prohibió Pero en esa ocasión llegó un grupo que se llama Ecosolar, no gubernamental Entonces él se interesó en apoyarnos Y más que nada invitó a la creadora a la firma de Body Shop, que es Anita Roja Y se interesó en apoyarnos con donativos Y más que nada con las fórmulas, los productos Nos mandó un técnico para que nos capacitara Ya capacitados, nosotros empezamos a sacar nuestros productos a la venta Y así, pues, ser los más fuertes Pues uno de los grandes retos de esta organización Cuando se inició Era de que, donde poder distribuir nuestros productos Teníamos el producto, pero no podíamos venderlo Eso fue un reto muy fuerte A los primeros socios que iniciaron con todo este proyecto Pues nuestra, no sé, lo más fuerte fue realmente empezar a vender, ¿no? O sea, lo que vendimos nuestros productos Empezaron a salir, vender más mercado Más visto por la gente Hacerle más publicidad Y entre más vendemos Parece que más nos encanta el lugar Nos emociona, ¿no? Estar seguido adelante, ¿no? Pues el reto más importante que he tenido aquí en esta cooperativa Es aprender a cada una de mis actividades A ir avanzando Y estoy muy contenta con lo que he avanzado Y con lo que he estado realizando hasta ahora Cuando es baja la temporada Vendemos poco No viene mucha gente Y cuando es temporada Pues tenemos más visitas de más personas Y tenemos más ventas Tenemos más trabajo A mí lo que me inspira a seguir adelante Es seguir aprendiendo Y colaborando con la empresa Con la cooperativa Y lo principal así personal De mis hijos He dedicado mi vida a este lugar Y este Originalmente pues Éramos más Ahorita somos 13 Pero siempre Con Siempre con la Iniciativa de poder crecer De desarrollarse De mejorar De hacer nuevas cosas De poder innovar Eso nos ha gustado A los compañeros que hemos arrancado Pues eso nos ha motivado A continuar trabajando Nosotros al entrar al laboratorio Tenemos un área Que es el área Es el vestidor Nosotros nos vestimos Antes de entrar A lo que es materia prima Y donde tenemos La materia prima De los productos Ya después Destacando la materia prima Entramos al laboratorio El laboratorio Se ha dividido en tres partes Contamos con el área De pesado Mezclado y envasado Ahí donde Empezamos la materia prima En el área de pesado Después pasamos al área De mezclado Y por último Pasamos al área De envasado y tapado Al final ya El producto ya está tapado Ya lo pasamos A la bodega Donde se almacenan los productos Y pues tenemos El área donde las compañeras También decoran los productos Que es el área de decoración Se saca A lo que es el área De etiquetado Ya después de que Está etiquetado Terminado ya con su código De barra Y su lote Se vuelve a regresar Al almacén Para que ya se empaque El producto Y ya el producto empacado Se saca la tienda Que tenemos una tiendita Ahí Ya listo Para donde vaya a salir El destino del producto Pues para mí significa Un hijo de mucho Bastante Porque me hace Realizarme como mujer Como madre Y aparte Pues me ha ayudado muchísimo En mi persona Ahorita ya no nos vemos Como compañeros de trabajo Ahorita más que nada Nos vemos como familia Aquí con las personas Aquí porque todos los días Estamos viviendo Aquí en esta cooperativa Le llamamos como La segunda casa Porque tenemos nuestra casa Al otro día llegamos Estamos más tiempo Aquí en el trabajo Que en la casa Y significa para mí Pues ahora sí Que toda una vida Llevo ya casi 20 años trabajando Me ha tocado la oportunidad De estar al frente del grupo Desde que se Iniciaron con las primeras construcciones Las primeras gestiones Y pues he estado siempre Acompañado de gente De que pues Me ha tenido la confianza Para mí ser Socia de esta fábrica De cosméticos Es un orgullo La verdad es una empresa Que empezamos con mucho trabajo Pero ahorita ya estamos Vendiendo nuestros productos Y pues me siento Como una mujer casi realizada Casi digo Porque me hace falta Un poco más Pero pues gracias a Dios Mis hijos están estudiando Y yo orgullosa De tener un suerte De tener un suerte De tener un suerte De tener un suerte Gracias.